Y nos encantaría, Claudio, que le cuentes a la gente cómo va a ser, cuáles son los conciertos que nos tienen preparados y cuándo va a ser para el público en general. Bien, buenas tardes primero. Quería decirte que estamos en un año especial porque Mozart, San Juan, cumple 40 años, que es nuestra 40 temporada desde la Fundación. Así que para nosotros es un año muy importante y queremos festejarlo en la medida que podemos a lo grande. Así que el 12 de mayo vamos a alargar nuestro primer concierto a ver con el público. Así que estamos con todas las expectativas. En las programaciones, el 12 de mayo empezamos con un concierto de clarinete de Mariano Rey y lo va a acompañar en esta ocasión en la Camberata San Juan. En junio tenemos un concierto de piano que es Alexander Panizza. En agosto viene una Big Band que hemos podido organizarla con Elmer Mesa, con gente de Mendoza y de San Juan. En septiembre tenemos al pianista Nelson Guerra. En octubre tenemos una gala lírica con la Orquesta Sinfónica de San Juan, el Coro Universitario y el Vocacional de San Juan y cantantes del Teatro Color. Y vamos a terminar en noviembre la temporada con el ballet contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires. Por eso tenemos a la invitada que es la directora del teatro, que nos va a facilitar la sala. Bueno, el gobierno, por supuesto, nos ha apoyado muchísimo y dándonos todo lo que son los edificios públicos de San Juan, que es el auditorio, el museo y el teatro.